El ocaso de Occidente Putin destroza la OTAN y revela su verdadero rostro en el foro de Sochi En una intervención que resonó como un trueno en el escenario internacional el presidente ruso Vladimir Putin declaró ante el vigésimo primer foro internacional de discusiones Valdai que la OTAN esa supuesta alianza de seguridad ha perdido completamente su rumbo y razón de existir En palabras que han hecho eco en todo el mundo Putin describió a la OTAN como un anacronismo flagrante un vestigio del pasado que se aferra ciegamente a una era que ya no existe Solo queda un bloque vinculado por compromiso La OTAN que sigue su expansión hacia el este de Europa advirtió Putin, desnudando las intenciones de Occidente y su maquinaria que bajo la fachada de protección busca acercar a Rusia y mantener su hegemonía frente a una audiencia expectante en Sochi El líder ruso no dudó en cuestionar el sentido de una alianza que en lugar de traer paz impulsa divisiones y confrontación en una Europa que parece incapaz de liberarse de los intereses estadounidenses Esta declaración potente y directa apunta a una verdad incómoda para Occidente Mientras Rusia promueve un mundo multipolar la OTAN sigue enredada en los ecos de la Guerra Fría Los detalles A continuación ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video La sentencia de Putin En una intervención sin precedentes el presidente ruso Vladimir Putin dejó claro ante el XXI Foro Internacional de Discusiones Valdai en Sochi que la OTAN esa supuesta alianza de seguridad es ya un vestigio anacrónico sin rumbo ni propósito en el mundo moderno Las palabras de Putin resonaron como un trueno en el escenario internacional señalando que la Alianza Atlántica ha dejado de ser relevante En sus palabras la OTAN es un anacronismo flagrante una reliquia de una era que ya no existe aferrada al pasado en su empeño de expandirse hacia el este de Europa La escena en Sochi una ciudad rusa que ha sido testigo de numerosos momentos históricos se tornó aún más solemne cuando Putin cuestionó la existencia misma de la OTAN Su retórico dejó claro que Rusia ya no tolerará el avance de una organización que a su juicio solo sigue un propósito perpetuar la hegemonía de Estados Unidos en Europa Hemos hablado más de una vez del papel destructivo de la OTAN Tras el colapso de la URSS recordó Putin desnudando el rol que juega la Alianza en mantener conflictos activos para justificar su existencia Desde la crisis en Ucrania hasta las tensiones en Donbass Rusia observa con firmeza como este bloque ha forzado divisiones en Europa Putin expuso un punto crucial Tras el final de la Guerra Fría la OTAN debería haberse disuelto junto con el Pacto de Varsovia Pero en lugar de desvanecerse la Alianza ha seguido expandiéndose involucrando a nuevos países y acercándose peligrosamente a las fronteras rusas La razón es clara Según Putin Estados Unidos necesita de la OTAN para liderar en su zona de influencia Y para mantener a Europa bajo su mando ¿Y cómo se podría mantener su valor? Era necesario dividir Europa aseveró añadiendo que varios líderes europeos le han preguntado directamente ¿Por qué nos atemorizan contigo? No tenemos miedo no vemos ninguna amenaza Los ecos de esta declaración alcanzaron cada rincón del foro donde 140 expertos de más de 50 países se encontraban para discutir los desafíos de la paz global y la seguridad en el siglo XXI En esta cumbre de alto nivel Putin dejó claro que la retórica de la OTAN y su militarización acelerada de Europa crean un caldo de cultivo para el conflicto Transformando el continente en un campo de batalla en potencia El despliegue de bases, tropas y sistemas de misiles en la frontera de Rusia es una estrategia deliberada que Moscú no pasará por alto Como enfatiza el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov Nuestros oponentes no deberían equivocarse En caso de acciones agresivas por parte de la OTAN o de Estados miembros individuales contra nuestro país se tomarán medidas de represalia adecuadas Lavrov con su tono firme lanzó una advertencia inquietante Nadie podrá ocultarse ni más allá del Océano Atlántico ni al otro lado del Canal de la Mancha La claridad de estas palabras subraya la determinación de a Rusia para responder Responder a cualquier ataque en conformidad con su derecho a la autodefensa protegido por la Carta de las Naciones Unidas El panorama que se dibuja es uno de tensión creciente en el que cualquier agresión podría ser el detonante de una respuesta contundente de Moscú Lavrov fue más allá señalando la duplicidad de los países occidentales La OTAN no ha ocultado su política agresiva hacia Rusia durante mucho tiempo declaró En los ejercicios militares de la Alianza se practican operaciones ofensivas que apuntan directamente a las fronteras rusas Un mensaje claro de que Europa sigue subordinada a la voluntad estadounidense Debería ser obvio para todos que los ucranianos no pueden utilizar de forma independiente armas occidentales de alta tecnología afirmó Poniendo en relieve el papel directo de los especialistas y datos de inteligencia de la OTAN en el conflicto Por si fuera poco Lavrov también abordó las recientes declaraciones de Zelensky quien ha llegado a sugerir que Ucrania necesita armas nucleares o una alianza sólida para defenderse Lavrov visiblemente exagerado no dudó en calificar de locos a quienes plantean tales ideas desde que no saldrá nada de esto por supuesto nunca y bajo ninguna circunstancia subrayó haciendo eco de la firme postura rusa ante cualquier intento de escalada nuclear los rumores además sobre la capacidad de Ucrania para desarrollar una bomba nuclear en semanas han prendido aún más las alarmas en Moscú llevando a Lavrov a rechazar con vehemencia cualquier posibilidad que tales planes se materialicen en el marco del foro Valdai Putin lanzó también una acusación severa sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania según el mandatario ruso el golpe de estado en Ucrania en el 2014 fue un acto respaldado por Occidente para desestabilizar la región y consolidar su control sobre Kiev para Putin la situación en Ucrania es el reflejo de una estrategia deliberada de la OTAN para mantener el conflicto vivo y justificar así su existencia la OTAN necesita conflictos recalcó dejando en claro que mientras exista la alianza los conflictos en el este de Europa persistirán cada palabra de Putin en el foro de Sochi fue una declaración de principios sobre el papel que Rusia está dispuesta a asumir en el escenario mundial para él el futuro de la seguridad global no puede depender de bloques militares que responden únicamente a los intereses de una superpotencia y en esta visión la OTAN es un obstáculo una organización cuyo tiempo ha pasado incapaz de adaptarse a los desafíos de un mundo multipolar esta confrontación abierta con la OTAN también tiene un trasfondo profundo la resistencia de Rusia a convertirse en un peón más en el tablero de Occidente mientras Estados Unidos sigue apostando por su influencia en Europa Rusia reafirma su soberanía mostrándose como una potencia dispuesta a defender sus intereses hasta las últimas consecuencias para Putin y su equipo este no es solo un conflicto regional sino una puna existencial en la que se juega el futuro de una Rusia independiente y fuerte frente a una Europa sometida a la voluntad de Washington el ocaso de Occidente como Putin lo describe ya no es solo una metáfora es una realidad que se despliega con cada maniobra de la OTAN con cada despliegue de tropas y con cada discurso que busca demonizar a Rusia y mientras tanto en Sochi el líder ruso continúa desvelando un nuevo orden uno en el que las alianzas deben basarse en el respeto mutuo y en la cooperación no en la subordinación ni en la amenaza en esta comunidad nos juntamos para por ejemplo conversar interactuar tener puntos de idea distintos pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente también por ejemplo hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia les cuento la experiencia que me parece fascinante él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivinen lo que tiene un televisor y ustedes dirán pero que impresionante en que contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia una cosa muy importante porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa con eso todos los días poco a poco con pasos muy concretos él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande y así pasito a pasito estamos construyendo la patria grande son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta ¿qué tienes que hacer? muy simple dale clic en el botón unirse de hecho al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos de verdad que te esperamos la patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad ¿cómo lo logramos? interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo soy el J Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video a nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar un programa ¡Gracias!